¿Qué pasó realmente con el tema de Hulk? Porque estaba el Hulk de Edward Norton Sí, el de Eric Bana y el de Edward Norton Edward Norton es el actual Mar Ruffalo Sí, pero Mar Ruffalo no tiene peli No, justo, justo El de Eric Bana no cuenta porque no es del MCU Aunque en realidad Tal y como acaba podría ser Una primera parte de Link De esta increíble Hulk que tengo aquí delante Pero el tema de Edward Norton pasó, pasaron cositas ¿Qué pasó con Edward Norton y sus cositas? Es que Edward Norton es un tío peculiar Es que Edward Norton es un poco especialito Él tenía mucho interés en hacer la película Y que salía una película bien Y que tuviera como su drama, el personaje y demás Hacer un personaje muy chulo y eso Y de hecho llegó incluso a reescribir el guión Edward Norton De la película Y de hecho creo que sale acreditado, no sé si como Edward Norton O como Edward no sé qué en los títulos de crédito finales Como guionista Lo que pasa es que luego la peli se cambió mucho en montaje Muchas escenas que había incluido nuevas se habían quitado Y no acabó como tan contento Como él había esperado con la película Dijo pues igual esto no es lo que yo quería hacer Y ahí ya se tensaron un poco las cosas Con, no hemos dicho el nombre de Kevin Feige Que es como el productor este Que está haciendo todo este universo de Marvel desde el principio Y ya pues dice Edward Norton que se fue El productor dice que no Que decidió encoger a otro por darle otro enfoque Y la cosa es que al final pues No es Edward Norton Hulk Yo llegué a oír que llegó a intervenir el montaje No sé hasta qué punto En verdad se me mezclan los datos Pero que llegó a intervenir el montaje Y intentó montarla, editarla él En la sala de edición Quita Tengo que salir más Tengo que salir más Un poco así Hombre es un tío Vamos a partir de una base Que esto es una curiosidad Edward Norton es un tío que es multimillonario Pero no multimillonario de lo que dice la gente Tiene un antivirus No, no, es multimillonario Lleva siendo De verdad De verdad He tardado muchísimo en pillarlo Pero por ahí no puede ser millonario Porque nadie paga eso Oye, los antivirus son el peor de los virus Dicho sea de paso Pero Edward Norton es millonario de origen Es de estos actores de Hollywood Que sin ser actor de nada Ya era millonario Multimillonario No sé por qué Por sus padres o no sé qué cojones Entonces nunca ha necesitado actuar Pero es un tío que sabe guionizar De hecho American History X Él tiene bastante mano ahí Y tal Le ha dirigido muchas cosas Pero lo de Hulk es como una pataleta Por todos lados Esto no me gusta Tal, lo quiero hacer Y soy yo Y no sé qué Y el director y el productor Acabaron a putísimas hostias Entonces ya no sé Ahora el Hulk oficial Es más rúfalo Eso todo el mundo lo tiene claro Es el que se ha incorporado En la película de Avengers Y no sé si de alguna Del Hulk en solitario Del Hulk en solitario ya No, en solitario no tiene película A mí me parece que es el que tiene Más cara de Hulk Sí, sí, sí Tiene más la transformación Tiene un carote así Está bien Más Neandertal El Edward Norton Que tiene la gracia afiladica Dices, tío Estoy muy de acuerdo Es verdad Él es feo de grande Y además pasa una cosa Que el Hulk Rufalo Se parece a más rúfalo Pero el Hulk Edward Norton No se parece a más rúfalo ¿Quién es rúfalo? ¿Quién es más rúfalo? Rúfalo ¿Lo dices porque se pronuncia así de verdad? No, no tengo ni idea No sé Ah, vale Rúfalo Sí, sí, sí Es que íbamos en el coche Y ha dicho rúfalo Y ha dicho rúfalo Eso es como el típico Que para ir de snob Cambia un acento Sí, sí, sí Pero el que dice eso Suele tener un porqué Y suele tener razón En este caso Miguel no Vale ¿Qué pensáis de Robert Downey Robert Downey Jr? Bueno Oye Que parezca un experto Que parezca un experto Pues mira Hay un guiño en Johnny English Que dicho sea paso no pega nada Que dicen sushi En vez de sushi Y parece un experto de comida japonesa Pues Robert Downey Jr Pues mira Claro Precisamente estamos hilando un poco Qué determina Lo que es saga canon De la saga del infinito Que sería Eso, eso, eso Bueno, bueno Vas a flipar Ángel Hay otro que también falta Que parece que nos suena Que a lo mejor estaba por aquí ¿Dónde? Spider-Man Spider-Man No llega a salir En Los Vengadores No llega a salir en la fase 1 No sale No sale ¿Estás seguro de eso, Ángel? Spider-Man no sale Ah Es que dicen que sí que sale Vamos a ver imágenes Vamos a ver imágenes De la que más te gusta a ti Iron Man 2 La buena Esa es la buena Dicen Que ese niño que sale En la película de Iron Man 2 Que es Peter Parker ¿Qué dices? Sí Y además No es que lo digan Es que eso ya ha llegado Llegó a sonar tan alto Que hasta Se lo preguntaron Al propio Al propio Peter Parker De la saga del infinito ¿No? A Tom Holland Tom Holland Y Tom Holland Es que Es como que le hacía ilusión Le hacía ilusión Que se lo fuera Entonces se lo preguntó Creo que se lo preguntó A Joan Favreau Y dijeron Sí, sí Yo creo que le dijeron Un poco A Tom Holland Le hacen eso siempre A Tom Holland Claro Le dan palmaditas Siempre Palmaditas Y se lo preguntan A Joan Favreau Pregúntale a Stan Lee O a alguien Bueno, a Joan Favreau Porque es el director de Iron Man No os entiendo Claro Pero es un niño Random Que tiene una careta De Iron Man Claramente sin padres Le pega muy bien a Spiderman ¿No te gusta No te gusta pensar Que sí que lo es? La verdad que sí Me gusta mucho Es que es el fenómeno Marvel Todo tiene que tener A punto de reventarle Es un niño valiente Sí O inconsciente O inconsciente No comprende el peligro Está delante de un De uno de los de banco De uno de los drones De banco Estoy puestísimo Oye, pero hablando de Robert Downey Jr Solo como anécdota Que era un tío Que ha tenido un renacer espectacular Porque es con el chico malo de Hollywood Sabéis que está en la cárcel Una serie de veces Estaba ya denostado Por la industria cinematográfica Ah, drogadito Drogadito total Alcohólico Tuve alguna gala de premios Incluso Donde pidió un poco perdón A la industria ¿Sabes? Por su pasado Pero realmente Esta nueva era Se ha reciclado por completo Es una persona nueva Sí, sí Hasta el punto de vista Hasta el punto de que En Iron Man 1 Me ocurre un fenómeno muy curioso Y es que Robert Downey Jr No es la persona que más cobra En la película La persona que más cobra Es mi buen amigo El que hace de James Rhodes Que es Terence Howard Que cobra 3 millones y medio de dólares Mientras que Robert Downey Jr Cobra 500 mil dólares Curiosamente Es ese problema económico Por el que luego cambian A mi puto James Rhodes Ya, ya, ya Que cambian de negro Y dirán Pues como es negro Pues no se va a dar nadie cuenta Otro actor negro Es el mismo, ¿no? Digo, no Y claro Dicen Entra el comandante De la fuera James Rhodes No es este negro ¿Qué pasa? Claro Es que ese tío Ha estado nominado en Oscar El de la 1 El de Iron Man 1 Ha estado nominado en Oscar Y bueno Lo visto es que en la Iron Man 2 No se sabe muy bien Pero de pasar a cobrar Medio millón de dólares Como el drogadicto Que era el tío este A cobrar No se ha dicho nunca En torno a 10 millones Entonces llegaron a un acuerdo Se saben Se acabó sabiendo Se saben más o menos cifras Por el contrato que tenía Supuestamente Iba a cobrar 8 millones de dólares Pero se supone que Después de esta Iron Man Y que tuvieran tanto éxito Y demás Le dijeron que no Que mejor le pagaban Una octava parte O sea que en este caso Sería un millón Porque la peli Iba a tener éxito Tanto si estaba este tío Como si no Que razón tampoco le faltaba A Marvel Era muy feo dicho así Pero es un poco verdad Pero una figura importante En la 1 Y este tío dijo Habló con Robert Downey Jr. Para ver si Podía intercedir por él Pero dice que Ni le cogió el teléfono Y palabras textuales De este Terrence Howard Dice Resulta que la persona A la que ayudé a convertirse En Iron Man Cuando llegó el momento De volver a prepararse Para la segunda parte Tomó todo el dinero Que se suponía Que iba a ir para mí Y me echó Es que fue un poco La movida esta Era como Se lo ha quedado él todo Para mí no queda nada De la producción Para este dinero Además intervino también Parte del fi de la taquilla Bueno una historia Claro una película Que se hizo muy popular Pero claro Luego le reemplazó Don Cheadle Que ya si no entiendo mal Ya es el que le ha Ha hecho de James Rhodes El resto de la saga Sale mucho Hombre ya decir He ayudado a construir Pero sale muchísimo Muchísimo Ya ves No sentís Ah dale No que es un personaje Que a mí siempre me da Un poco igual Sí A mí cuando Ah no pero eso es en la 2 En la 2 se pone traje Sí Ah Es experto Cuando se parte la 2 Pobre Estamos cortándole las alas A Pascu Eso es spoiler Ah es verdad Se había ido a la fase 3 Me había ido a otro lado Ay 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 Aquí solo hay una fase Aquí solo hay una fase Bueno pero eso que he dicho Como que me sudó la polla Muchísimo Sí porque además A mí que me importa Es un tío que un día Es un tío que un día Se metió en casa de Tony Stark Y se llevó un traje suyo Eso me parece Eso es todo Es un villano Es un horror Es un héroe Sí 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 En los cómics mola ¿no? Porque como el Tony Stark En los cómics hay un punto Donde Tony Stark Que es feo de cojones Además en los cómics Depende de quien lo dibuje Bueno pero los viejos Viejos de los 50 Que tiene una cara así cuadrada Un flequillote Un bigotín de mierda Y el tío se da la bebida Y no sé qué No sé cuántos Y el Rhodes va Y le dice Voy a ser yo Iron Man Le quita un traje Le quita un traje Pero porque dice Que tendré que ser yo Iron Man Si este Ya ves Este tío no puede Que os iba a comentar ¿A vosotros No os sentís un poco violaditos Cuando sin avisar Os cambian de actor Sí De una para otra Es como si entras a tu casa Y tu madre es otra actriz Hombre Hombre Que se lo digan Que se lo digan Ni más ni menos que a Will Smith Que de un día para otro En el principio de Bel Air Aparece otra negra De nuevo Siempre tienes que con ellos Parece que con eso se justifica También paso con Dumbledore Pero bueno Sí, sí Bueno Pero es un remedio Cosas Cosas Que no hay más Claro Como guionista Es un poco jodido Pero no sería bonito Que antes de empezar la película Dijieran Hola espectador ¿Ves a esta persona? Esta va a hacer este papel Es como Joder Cuando vas al teatro Una voz dice Hoy el papel de no sé quién Lo va a hacer Pues perdóname Gracias Perdóname Estoy más seguro No estoy loco Si agradecería No pues siento cortaros las alas Pero creo que en Iron Man 2 Es lo que hacen Porque están en el juicio Este Y dicen Y a continuación Tiene la palabra Entra en la sala El coronel de no sé qué James Rhodes De la primera película Y luego aparece otro negro Pero si es James Rhodes Y a mí este nombre me suena De la 1 Y ya empiezas a atar cabos O sea que sí que hacen una Yo tardé años Esa es la mía de la accióncilla Que digo yo Y entra un poco de espaldas Es verdad Sí, sí Entra a espaldas Y luego ya le ves Qué negro será Ah, no lo sabe Yo tardé años En atar esos cabos Sí, sí, sí O sea yo tardé años En atar esos cabos Porque yo me había pasado Tan desapercibido Ese personaje en la primera Y cuando en la segunda Lo cambiaron Yo dije Ah, mira Este tío Es otro negro Ya está ¿Sabéis cómo se defiende Se defiende un poquito mejor Esto en España Porque cuando hacen estas cosas Les mantienen el doblaje Del personaje Entonces todavía Te puede quedar en la cabeza Es el mismo Es el mismo Y esto ocurre En todos los de Bueno, no Con Matt Ruffalo Y con Edward Norton No Pero con el resto de personajes Sí que lo hacen Con Dumbledore en su vida Se lo hicieron En un juego de tronos Pasaba temporadas y temporadas También Que yo había puntos Y le decía Soy esquizofrénico ¿Quién es quién? Si es que ni siquiera Llevan la misma ropa ¿Quién es cada uno? No podía entender Oye, pero muchos problemas Para la pasta que tiene esta gente Bastantes problemas de dinero Con estas cosas Claro Lo que pasa es que Yo tengo una teoría Una teoría que no he leído En ningún lado A ver Y es que bueno Estos problemas de dinero O algo así Igual es eso O igual es que Iron Man la primera Y el increíble Hulk Transcurren en otro universo Porque Claro No voy a hablar mucho Porque esto Ángel no lo sabe Pero ahora Marvel Se está metiendo mucho En cositas de que si multiversos De que si Uy, este personaje en un universo Es de esta manera Pero este personaje en otro universo Es de otra manera Ah, ah, ah Es otra cosa Todavía no sabe nada No, no sabe nada de eso Pero bueno No diré ni quién Ni cómo, ni cuándo Ni por qué Pero bueno La cosa es que Mi teoría es que Iron Man y el increíble Hulk Pasan en universos diferentes En los que Pues este personaje de James Rhodes O el personaje de Bruce Banner Son Tienen esta apariencia diferente Pero luego en el universo Pasa exactamente lo mismo Que pasaría Solo que físicamente Son diferentes ¿No se te cae un poco la teoría En la escena post-créditos Bueno, es pre-créditos de Hulk En la que aparece con Iron Man Aparece Aparece Tony Stark Sí, pero porque en ese universo Tony Stark sí que tiene la misma cara Ah, muy bien No es que todos tengan caras diferentes Solo ese personaje Lo ha resultado muy bien Lo hizo un mago Has estado a punto Que es como hace Marvel Porque así funcionan Los multiversos Que parecen nuevos Pues mira Cambio de carita Me parece bien El antiguo Lo hizo un mago Se ha convertido Es otro universo Exactamente Exactamente Oye, ¿y en qué puto universo Ocurre esto que vais a flipar? Porque se lo he preguntado Hasta Miguel y no lo sabía Que en esa película que ves ahí Capitán América El primer vengador Como que predice el coronavirus ¿Esto lo sabéis? ¿No lo sabéis ninguno? Bueno, de ninguna manera ¿Cómo cojones me explicáis? Esto es increíble Que en la imagen Que vamos a ver a continuación En el final de Capitán América Detrás del Capitán América Haya una cerveza corona En un lado Y en el otro Algo que parecía ser Pues el Sí, como el dibujo La recreación 3D De un virus Pero a ver Yo creo que las luces Que estaban ese día Pero es muy heavy O sea, eso es una corona Y un virus Esto se volvió muy viral En el precisamente ¿Cuándo va a ser? Como decía Ernesto Sevilla Que tiene mucho tiempo libre ¿Qué? Sí, sí, sí Es curioso Cuando están ya en la actualidad Ha estado dormido usted 70 años Tenía una cita Dios mío Imagínate que aparece ahí En medio de En medio de Manhattan Pero qué curioso, ¿verdad? Oye, Times Square Prediciendo Prediciendo Lo que sí que está claro Bueno, también Mera mención Para terminar el asunto del dinero Hugo Weaving Agente Smith De Matrix Que también abandona Red School A Calavera Roja Abandona a su personaje También por desacuerdos económicos Con la producción de Marvel Pero él quería seguir Yo siempre había oído Que es que le molestaba El maquillaje Que era mucha sabe El maquillaje y tal Pero luego Ahora no lo he encontrado O sea, que me lo debo Haber inventado de otro Que le molestaría El maquillaje Que les molesta a muchos Hombre, ponle Que no es el mismo No es el mismo Yo no he visto más películas Así que para mí es el único Pero parece que no lo hizo más Parece que es la única Calavera Roja Es muy difícil Es muy difícil Pero Ángel Sí, no vuelve a ser Oye O por qué no recordar Los cameos de Stan Lee Que siguen vivos O las escenas post créditos Que es una cosa Sello del universo cinematográfico De Marvel Por más que quiera yo Ver escenas post créditos En otras No siempre hay Se ha puesto un poco de moda La raíz Y las están quitando ya Pero en Marvel no En Marvel aunque sea Esto es en Es que como Me lío ya con quién es Sony Quién es no sé qué ¿Cuál es la última peli De héroes que fuimos a ver Tú y yo? Pues sería Igual la Liga de la Justicia La de Thor O la de Thor O la de No, la de Doctor Strange A lo mejor No Es que hubo una El multiverso De la locura No, la de Spider-Verso Loco De dibujos animados Ah, bueno Claro, claro Ah, Spider-Man Vale Claro, es que es otro Es otro universo Es otro universo Las escenas post créditos Lo hizo un mago Claro Oye Que me parece un sello total Pero una escena Que también es un sello Bastante claro Y seguro que la gente lo recuerda Es una que porque lleva muchos memes En la misma escena Es en esta película de Los Vengadores Vamos a verla Porque está Quiero saber cómo lo ha usado Loki Para convertir a dos de los hombres Más listos que conozco En sus monos de feria Monos No entiendo nada Yo sí Ah Yo he entendido esa referencia Vale Bien Tenemos un meme muy famoso Yo creo que lo conoce todo el mundo De el Capitán América Diciendo yo entendí la referencia Y luego la cara también de Iron Man Que era como Madre mía Sí Pero que me hace mucha gracia Que es como Ahora lo usa la gente Ah, entendí la referencia ¿Alguien en la historia de Marvel Ha entendido esa referencia? Yo creo que la gente dice Ah, se ríe mucho del Capitán América Pero la gente no suele entenderlo Los dos monos de feria Igual es un error el doblaje De nuevo Estos payasos No, pero no sé muy bien La referencia Nadie lo sabe Nadie lo sabría No, no Esta referencia es Viene porque Lo vais a ver Y me vais a dar la razón Creo O por lo menos Eso he leído en internet He metido en Reddit Y ha salido Estos dos monos A los que se refiere Nick Furia Son los monos De El Mago de Oz ¿Y por qué dice Entendí esa referencia? Ah, porque es viejuno Porque es el único viejuno Que ha podido ver esa película Entonces No sé si en el doblaje Ha habido algún cambio O lo que sea Pero él se está refiriendo A la referencia Del Mago de Oz Y por eso es así Lo siento por si es lo otro Los monos alados Del Mago de Oz De La Bruja Mala Eso es Bueno, pero que a lo mejor Estaba dibujando Lo estaba dibujando Porque lo había visto en la película Correcto Pero que podrían Nosotros también Haber visto Por lo que yo decía Que estaba en lo cierto Y por qué no ha podido ver El Mago de Oz Tony Stark Que también ha estado vivo Y el Mago de Oz Está ahí Ya, pero Pero a lo que va Un poco la escena Es que Una de las pocas referencias A las que puede hacer frente Es al Mago de Oz Los demás podían haber hecho referencia A Harry Potter O a su puta madre Pero Pero es ese momento Me gusta que destaque Es que no salió antes En personajes Nick Fury De nuevo otro rol de doblaje Al principio Nick Fury Luego Nick Fury Igual que al principio Le presentan como No sé qué Escudo Y luego es Shield Puta clara Tengo de una puta vez Cojones En la primera de Iron Man Es verdad ¿Cuál fue la primera de Iron Man? Porque ¿Quién era el actor Que pegaba mazo Según los cómics Para ser Nick Fury? Que es este hombre Que luego salía En los Guardianes de la Galaxy Haciendo el videoclip David Hasselhoff David Hasselhoff Es verdad Ah que no tenía que ser negro Nick Fury No Es que hay una historia En los cómics Hay una saga de cómics En las que lo empiezan a dibujar Como Samuel L. Jackson Pero antes de que fuera Nick Fury en las pelis Pero tradicionalmente Nick Fury era David Hasselhoff Con canicas Y un parche Y un parche Y yo creo que hubo Hubo un dibujante Que le molaba mucho Samuel L. Jackson Y lo empezó a dibujar Como él Y luego le cogieron a él Algo así Yo no sé por qué Tenía entendido Que hubo como Cierto bombo A que David Hasselhoff O había una cierta parte De la comunidad Que decía Tenía que haberlo hecho David Hasselhoff Que se parece mucho Igual le pillaron En un momento muy raro Sí Comiendo hamburguesas En el suelo En el suelo Con cervecillas Y tal Uf David Hasselhoff ¿Cómo, cómo, 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 qué, 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 qué Eso me lo has enseñado tú Yo te Dices que te he enseñado muchas cosas Y yo no me acuerdo de ninguna Y disamnesia Sí, es posible David Hasselhoff estuvo muy mal Y hubo un momento donde Hasta la hija le grababa Para exponerlo En plan De por favor Ayudad a mi padre Está mal Donde el tío estaba Todo borracho En el suelo de su casa Comiéndose una Whopper Y el Whopper se le cae Sí Y el tío lo cogía Y es un vídeo terrible David Hasselhoff Es horrible Derrotadísimo en el suelo Ahora está mejor Ahora está mejor Qué bueno que hables de Whoppers y de hamburguesas Porque muchísimo emplazamiento publicitario En estas putísimas películas Rolls-Royce Audi Burger King Bueno, Burger King Es explícito Corona Y virus Eso es pasivo Porque está en Times Square Es como si me dices Hace publicidad de El Fantasma de la Ópera Sí Yo siempre tengo esa duda De si cuando aparecen tan en segundo plano Ahí están poniendo pasta No, yo creo que eso ya es Pues la situación real de Times Square Pero Salvo que quieran condicionar Todas las pantallas De Times Square Pero Pero lo que sí que es Audi y Rolls-Royce Que saben mucho de Iron Man 2 O Burger King Que directamente le dicen Lo primero que quiero hacer Es comer una hamburguesa Esto es como En muchas series O tal Que también hay muchísimo Emplazamiento publicitario Y Bueno, cosas de dinero Cosas de dinero La pasta La pasta La pasta